El amor que sientes El amor que sientes No sufras más por mí Siento tu olor Me estremece el corazón No te vayas por favor Corazón desolado Déjame quedarme en tus manos Mi princesa por favor No pierdas la ilusión Siénteme en la distancia Cuando no me tengas cerca Déjate llevar más allá del mar Un lugar donde solo tú y yo sabemos llegar Te doy la luz De mis ojos Para que Me puedas ver Y no sufras más por mí Siento tu olor Me estremece el corazón No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor Quédate conmigo No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor